Los hermanos Ireneo, Martiniano, Tomás y Modesto son nacidos en el paraje vecindad en el departamento de San Cosme, provincia de Corrientes. Hijos de Don Viviano Antonio Barrios y Doña Bernarda Solís, conocida como Mamá Lala. Siendo aún niños, reciben como regalo de su abuela Margarita una guitarra con la cual aprenden las primeras notas proyectándolos en la música de forma autodidacta. Años después, Modesto recibe un bandoneón traído de Inglaterra por uno de sus hermanos mayores, Bonifacio, y comienza en la senda musiquera, formando el conjunto el 22 de octubre de 1959, realizando su debut profesionalmente en la pista El San Cosmeño, en su pueblo natal. Con la colaboración de la acordeonista Tomás Méndez. No te olvides nunca que vos me decías antes de partí. En diciembre de ese mismo año se presentan en la mitológica Pista Rincón Soñado, de San Luis del Palmar. Un año más tarde, los hermanos Barrios se radican en la ciudad de Corrientes, y continuando su carrera artística, comienzan a realizar audiciones radiales en LT7, Radio Provincia de Corrientes, seguido de giras en bailantas en todo el litoral, y acompañados por los músicos Ramón Benítez y Adolfo Bravo en acordeón. Por los caminos de mi corriente, sigo llorando. Tiempo después, se incorpora el acordeonista Marcos Zarza, quien sería esencial para la agrupación por espacio de más de 30 años. Grabaron más de 40 discos originales, arrancando en el sello Asunción, en marzo de 1965, pasando por otras compañías discográficas como Music Hall, Microphone, Emmy, Sony Music, Música y Marketing, RCA y Garra Records, manteniendo de esta manera una historia musical ininterrumpida. Han sido premiados por ventas masivas con el disco de oro en 1972 y 1979. En 1992, y gracias al disco El Enganchado de los Barrios, reciben 5 discos de oro más. Hermano Barrios, con su disco de oro, van a despegar fuertes aplausos. Con el abrazo, con el amor romántico de la música corrupción, Martín, Tomás y de Nero. Y Juanito Martín, con el acompañamiento de Marcos Zarza. Al de su fondo, con el amor romántico de la música corrupción, aquí están, y bueno, con cada mano, con el amor romántico de la música corrupción, y es que es el aplauso, el aplauso de la música corrupción, el grito de la música corrupción que nace en el alma. Su fama les permitió participar en dos películas argentinas. La primera, en 1975, con el film Los Gauchos Judíos. El 25 del mes de mayo, gloriosa fecha de la heredad. Fregón y cánticos de estos tiempos, dieron el grito de libertad. Y la segunda, en 1981. Mire qué lindo mi país, junto a la cantante misionera, María Ofelia. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos, alejaron mis olores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida. Si yo he venido a este paro, allí te dejé mi vida. Los hermanos barrios han sido protagonistas de las fiestas populares y festivales más destacados de la Argentina, como el Festival de Cosquín, el Estadio Luna Park, y la Fiesta Nacional del Chamamé, compartiendo escenario con grandes artistas del chamamé y otros géneros musicales. Cuántas veces conversando con la luna, no importa mi vida, que pasen los años, si es amor sincero no puede morir. El público los nombró los románticos del chamamé, y las obras más solicitadas en su carrera fueron a Molina Punta. De los lugares que recorrimos, cantándolo hasta la ilusión. Viejo Naranjal, por tus besos, sé que te arrepentirás. Mi estrella perdida, bajo un ceibo en flor, grito y vuelo del Chajá, entre muchas más. El ambiente chamamesero los homenajea con el devenir de los años en el Congreso de la Nación y en el Senado de la Provincia de Corrientes. Además, son ciudadanos ilustres en su pueblo desde 1998. Ireneo, Martiniano, Tomás y Modesto, creadores del chamamé romántico, vivirán eternamente en el corazón de todo el pueblo chamamesero. Ya me voy algún día con el tiempo por siempre y para siempre Gracias, hermanos barrios Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video